Ya andé preparándose, ¿no? Muy buenos días, le saluda la hermana Edith, religiosa dominica de la providencia. Claro que sí, la alegría es notoria siempre, ¿no? De la alegría de la consagración, del servicio a Dios. Hoy un evento importante que resalta la labor sobre todo de los organizadores, de los coordinadores, de las monjitas, de los religiosos y de la juventud sobre todo. Cómo no, agradecemos al Departamento de Promoción Vocacional de la Diócesis, como es la hermana Jocelyn Estefanía y el padre Pascual, quienes han organizado este expocarisma con todo el entusiasmo. Ha habido respuesta de las diferentes comunidades que peregrinamos aquí en Chimborazo. ¿Qué es lo que le llamó la atención luego del recorrido de las estantes? Hay temas que hay que profundizarlos mucho más por su característica misma. Claro que sí, lo que más me llama la atención es la acogida que tenemos en la juventud, la presencia de los jóvenes de diferentes parroquias de acá del Cantón Río Bamba, lo cual agradecemos a los párrocos, a los catequistas, quienes han motivado la presencia de estos jóvenes. Es lo que más me ha llamado la atención, la organización, cada están con su creatividad bien organizado, todo a la altura de la Iglesia Católica. ¿Cómo están los eventos que se nos aproximan? Incluso hay que tomar en cuenta, el primero de mayo es el Día del Trabajo y la monjita, el sacerdote, la madre es trabajadora y hay que festejar ese día. Y el mes de María, el mes de la madre. ¿Cómo no? Es un mes que lo esperamos con la felicidad en todas las comunidades, en todos los conventos de Río Bamba. Nos preparamos con mucha oración primero, con fraternidad, con la vida laboriosa de una consagrada que no para, ¿no? No para y eso es bueno porque la religiosa, el sacerdote, pues tiene el tiempo ocupado al servicio de Dios. Y también prepararnos para el congreso que se va a desarrollar. Pronto, el 8 de septiembre del 2024, estamos para vivir esta fiesta tan grande en el Ecuador, en Quito, lo cual invito, ¿no? Que todavía se puedan inscribir, las religiosas, los sacerdotes que quieran y podamos asistir. Río Bamba, Chimburazo y la iglesia, y especialmente en el caso de ustedes, preparándose, compartiendo, impulsando la actividad que van a asumir y asumieron desde el 2 de febrero, ¿no? Así es. Siempre con esa responsabilidad, como le digo al señor obispo, ¿no? La conferencia de religiosas y religiosos aquí en Chimburazo. Estamos muy contentos. Vivimos esta preparación durante todo este año. Tuvimos un encuentro en abril, en la Escuela Santo Domingo de Guzmán, donde ya nos organizamos, ¿no? Con el tema del conocimiento de lo que es el personaje, del pase del niño, de lo que es el pase del niño para un chimboracense, para un riobameño y para una religiosa. Siempre con la alegría, con la devoción que nos caracteriza a la religiosa, al religioso, al sacerdote, que hace parte de la search aquí en Chimburazo. En cuanto ya a la activación de los otros sectores que han dicho, porque en realidad se unen muchos para agradecer al niño Jesús y agradecer a la madre de Jesús. Así es. Pues invitamos siempre al fiel riobameño, al fiel ecuatoriano, que profesa esta devoción al niño rey de reyes de Chimburazo. Si gustan participar en las actividades que tenemos, que pronto se darán a conocer, como son las novenas, las noches de víspera, el pase del niño, en sí, la fiesta grande, pueden hacerlo, venir a la catedral, buscarnos y pedir la participación, como lo han hecho año a año. Somos bienvenidos a participar en esta fiesta que es de la iglesia. La iglesia siempre tiene las puertas y ventanas abiertas para los fieles de acá del Ecuador. Hermanita, muchas gracias.